Familias de ExaFM, bienvenidos a este nuevo video donde hoy tenemos un invitado que, ¿cómo les explico? Es un invitado de la casa porque es un compañero nuestro de ExaFM, pero además es un, bueno, lo han escuchado, pero no sé si lo han visto. Yo creo que también lo han visto en nuestras historias en redes sociales y demás, pero Luis, es la primera vez que te veo ya así, aunque sea de forma virtual, que podemos conversar. ¿Cómo vamos? Pues muy contento, la verdad, pues aquí en España iniciando casi casi el verano con unas temperaturas impresionantes y pues deseando que todo esto de DigiPromises comience y explote, ¿no? Porque está teniendo muchísima expectación. Ok, bueno, ya vamos a hablar prácticamente de eso y es que para los fanáticos de ExaFM saben de que Luis López es nuestro DJ de los viernes por la noche, donde literalmente subimos a otro nivel con Next Level, un programa, bueno, que se transmite en diferentes países del mundo y ahora que vienen con un nuevo proyecto que Luis, para eso es que hoy nos hemos reunido para que vos nos antojes más y sobre todo antojes más a los DJs de todo eso que estás planeando. Cuéntame. Bueno, pues sí, esto se llama DJ Promises, este es un poco el gran concurso que yo creo que le debía a la vida porque pues yo hace 30 años participé en un concurso y a partir de ahí todo empezó a cambiar, ¿no? Yo era de un pueblo pequeñito en la comunidad valenciana, me presenté por una emisora pequeñita, pero gané en la provincia, luego fui a la final a nivel nacional y bueno, todo cambió, ¿no? Entonces yo siempre he querido como devolver esa oportunidad a, en este caso a los oyentes de Next Level, es un concurso muy aspiracional, muy grande porque hemos metido a marcas impresionantes que están, que quieren premiar a esos nuevos talentos con buenos premios económicos y también con la posibilidad de tocar en un gran festival. Entonces ya digo, es el concurso que llevaba años soñando hacer y bueno, pues se ha hecho realidad. Por fin, en buena hora, bueno, para vos y para todos los DJs, este concurso está enfocado a Latinoamérica, si no me equivoco, o sea, pueden participar DJs de Argentina, de Nicaragua, de Costa Rica incluso, si algún tico quiere ir a representarnos, pues en buena hora y entonces vamos a ir aterrizando esto por si algún DJ está prestando atención y quiere saber cómo se puede inscribir, qué es lo que tiene que hacer. Luis, desmenuzanos todo porque queremos saberlo. Pues mira, es muy fácil, solamente tienen que ir a la web de Next Level, que es nextlevelglobal.net, ahí hay un banner que directamente les conduce a la web oficial del concurso, que es thepromises.nextlevelglobal.net, un poco más largo, pero ya digo, ahí está toda la información, los plazos de inscripción, ahí están las bases, ahí están los requerimientos, ahí contamos que son a partir de 18 años porque seis finalistas de toda Latinoamérica van a viajar a México con todos los gastos pagados, por supuesto, van a ir a Talent Land, van a estar ahí durante cuatro días en la fase final que vamos a organizar en el mes de julio en Talent Land, que es una conferencia de talento, donde van 30.000, 40.000 jóvenes cada año. Bueno, pues ahí van a estar actuando esa fase final con público delante. Y bueno, ahí vamos a ver quién es el ganador de The Promises, que se va a llevar ni más ni menos que 3.000 dólares. Ok, no, y eso está moviendo porque apenas vos dijiste lo de la página, dedos ágiles de una vez y me metí a revisar y acá están 3.000 dólares más la actuación en el festival, bueno, como decías, todo pago, está el segundo premio y hay hasta tercer premio, o sea, esto, como decimos los ticos, para no ahuevarnos, que es cuando uno se pone como triste, de que a veces uno cree que solamente el primer lugar lleva reconocimiento y el resto, pues tal vez no va a tener premio de nada. Pues acá en este concurso tenemos 3 lugares que vamos a tener y estoy viendo, bueno, sí, aquí está todo muy bien explicado porque está la parte de la selección de los finalistas, yo estuve viendo ahora, bueno, las fechas clave para conocer todo, la actuación es el 19 y 20 de noviembre, o sea, si alguien está interesado, tiene que darse la vuelta por djpromises.nextlevelglobal.net, exactamente cierto, porque acá está toda la info. Y luego, ok, yo participo, digamos, a nivel local, de acá se hace como una final y ya empieza un enfrentamiento centroamericano y ahí jurado, de verdad, estaba viendo quiénes son los jueces, por ejemplo. Mira, los jueces somos una persona de Dreamfields, que es el festival donde va a actuar el ganador, una persona del grupo de música de Talentland, porque ellos, Talentland es una conferencia de talento, hay muchas áreas, hay una de las áreas que es música, y esa persona es la responsable también de calificar y de, pues, ver un poco quiénes son los ganadores conjuntamente conmigo, que un poco estoy, digamos, pues ahí abanderando un poco el jurado, ¿no? Entonces, entre los tres vamos a determinar quiénes son esos seis finalistas, perdón, y lo que vamos a hacer es ser muy exhaustivos, muy ecuánimes, porque lo que queremos es llevar a los mejores a México para, pues, que actúen y que den una sesión increíble delante de las 30.000 o, no lo sé, las personas que vendrán este año, a Talentland. Entonces, pues, hay dos formas de participar, pueden subir el set a Mixcloud o pueden subirlo a YouTube también, porque sabes que hay muchos discos hoy en día, pues, les encanta también demostrar la buena actitud que tienen, son showmans, también lo pueden hacer, se pueden grabar y pueden subir el set a YouTube y ya nos pasan ahí el enlace, en el, en el, en la web tienen, ya digo, el manual de inscripción y, bueno, pues, estamos esperando, ya tenemos un montón de sets, ya estamos empezando a escuchar y la verdad es que estamos divirtiéndonos porque hay cosas muy buenas y estamos viendo que hay buen nivel. Ok, yo sé que, ok, esta pregunta se las trae, Luis, porque vos, como parte del jurado, tenés que ser muy neutro con todo esto, pero una recomendación para los DJs ticos, o sea, que, que vos le puedes decir, Bea Mae, si querés lucirte, enfócate en, y qué les puedo decir. Ya, si te digo la verdad, yo creo que el DJ, las cualidades de un buen DJ, es un compendio de varias cosas. Entonces, ahí también explicamos efectivamente en la web cuáles son los aspectos a valorar. Ok. Pues, un poco, la selección de los temas, pues, lógicamente que, que sea coherente, también, por supuesto, la actitud, hemos dicho también que es una cosa importante y esa la vamos a detectar en los que envíen vídeo. Los que no quieran enviar vídeo no pasa nada porque ya hemos dicho que Mixcloud es otra de las plataformas y ahí, pues, vamos a valorar, pues, un poco la técnica a la hora de mezclar, un poco la música que ponen, porque de alguna forma, pues, también, yo creo que hay que ser coherente, ¿no?, con una dinámica que se llamaría, ¿no?, de la sesión. Ahí en la web, cuando nos pusimos a diseñar, pues, digamos, los aspectos importantes, dejamos bien claros cuáles son los cinco puntos, pero bueno, yo creo que algo muy interesante es que sea una sección atractiva y que la escuches y te den ganas de bailar. Yo creo que eso es importante, ¿no? Ok, perfecto. Ahí está la recomendación, entonces, de los expertos para todos esos DJs de Costa Rica porque es que necesitamos, por favor, que, bueno, quisiera decir que el ganador sea de Costa Rica, pero si no, por lo menos, tener representantes ticos en México poniendo el nombre de Costa Rica en alto que en Costa Rica hay talento y yo creo que la rama de los DJs como que ha ido tomando fuerza, sobre todo con el tema de la pandemia. Mucha gente se arriesgó a esto que dice Luis de empezar a mezclar desde su casa, empezar a grabarse, empezar a hacer su propia fiesta desde su casa y ahora usar la plataforma de Next Level para explotar a nivel mundial en buena hora. Así que, Luis, hace la invitación para que todos los chicos se apunten. Bueno, pues, de verdad que invitamos a todo el mundo. Es un superpremio, aparte del dinero, la posibilidad de tocar en ese festival de primer nivel donde tocan todos los grandes. Eso ocurrirá en noviembre. Así que hacemos la invitación masiva a todos los chicos y ticas. Yo he ido a pinchar muchísimas veces ahí a Costa Rica y de verdad que he percibido muy buena afición y mucho interés por la música dance. Estoy convencido de que hay muchos talentos y los estamos buscando a la nueva promesa que va a hacer girar el mundo. ¡De Costa Rica para el mundo! Eso es lo que nosotros queremos que salga. Y ojalá que sea un fanático de Hexa FM. También queremos aprovechar para hacer la invitación, Luis. Luis, tu programa de Next Level ha tenido bastante peg en Costa Rica. Gracias a Dios, la gente lo ha adoptado con mucho cariño. Así que también quiero, bueno, si alguien está viendo el video y no es DJ, porque a mí me pasa, por ejemplo, yo no soy DJ, pero yo escucho la música mezclada y me encanta y me imagino que soy yo el que mezcla. Y toda esta experiencia la pueden vivir los viernes a las 10 de la noche, Luis, porque es cuando nosotros pasamos literalmente ya al Exa Weekend, al fin de semana, y lo hacemos con voz. Así que, bueno, yo quería agradecerte por darnos tu talento desde España, mandarlo para Costa Rica por ser parte de la familia de Hexa FM y por ahora contagiarnos también con todo este trabajo increíble. De verdad, que pura vida. Muchas gracias. Y la invitación también para que escuche tu programa. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Pues Luis López WDM me encontráis en todas partes. Ok, nosotros normalmente también los viernes hacemos publicaciones del programa, etiquetamos a Luis, así que si alguien lo quiere seguir, le quiere estar dando amor a las publicaciones que hace, y obviamente me imagino que vos vas a estar dando toda una secuencia de este concurso también a través de redes, entonces para que estén ahí pendientes, ¿no? Totalmente, vamos a ir haciéndonos eco de todo, incluso si sale de repente algún superset que, sin decir el nombre, podemos poner un trocito y que vea la gente el nivel que llevamos, pues también. Pero también pues vamos a estar todo el verano en Ibiza haciendo muchas cosas, así que es conveniente que nos sigan porque vamos a generar muy buen contenido electrónico. Entonces, si quieren estar pendientes de Luis, ya saben, a través de EXA FM Costa Rica, 10 de la noche está Next Level, a través de sus redes sociales, y ahora con este concurso que los chicos tenemos que apoyarnos, voy a empezar a hacer bulla yo también, Luis, para que todos los chicos se apunten, y bueno, y ojalá que el representante salga de la casa entonces. Muy bien, yo les mando suerte a todos y muchísimo ánimo. Gracias por el apoyo, estamos encantados de tener Next Level en la número uno de Costa Rica en EXA. Pura Vida, y vos sabés, efectivamente siempre pendiente, no solamente a las radios, sino también a nuestro canal de YouTube, donde siempre tenemos sorpresas, entrevistas de tus artistas, y bueno, ahora en buena hora desde España, este concurso, que es de para todos nosotros también. Luis, un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo, Pura Vida, chao. Un abrazo, Pura Vida.